Música Que pasa chavales Bienvenidos a un nuevo video mas Soy Fakit Charmander y bienvenidos seais A este nuevo capitulo de Pokemon Ultra Luna y chicos Despues de vencer en la jungla umbría A Lurantus Que nos encontramos Vamos a salir aqui fuera y vamos a entrar al centro de Pokemon A curar a todos, bueno en verdad Realmente no tenemos que curar a nadie porque estamos Realmente solo esta tocado Brione, osea Realmente vamos a seguir hacia adelante Tengo que ver a donde tengo que ir porque esto ya si que Me pilla un poco desapercibido, no tengo Mucha idea, vale hay que venir aqui Asi que mira, vamos a volar a la parte Sur de la, de, bueno Si a la parte sur realmente de la isla Ahora que tenemos el vuelo Charizard es bastante Fácil moverse por todo a Lola, asi que Venimos aqui, volar a la ciudad Kandai Y una vez en la ciudad Kandai chicos Tenemos que ir al centro de investigaciones Dimensionales que esta en la ruta 6 Y creo que aqui la historia Es modificada, es decir que aqui vamos a ver Cosas sobre Necrozma Que creo que es el Pokémon que Bueno pues que tiene que ver en este juego esta vez Vale, el centro de, eh, aqui esta De experiencias dimensionales Adelante Nebulilla, usa, usa este movimiento Nebulilla Cosmo Olvídalo, solo he intentado imitar a Charmy Pobrecis, ese que te han hecho mucho daño y no confías en los humanos Yo siento a tu dolor como si fuera mio Quizás las cosas cambiarían si me volviese tan fuerte Como tiro Charmy Aquí yo creo que Que Lily va a volverse entrenadora yo creo En este juego Poecos Y se va A ver Hola Charmy, cuanto tiempo Esto es el CID El centro de investigaciones dimensionales Bien, como han ido las pruebas Ha sido, eh, ha sido pan comido en verdad A ver Si, porque Me he pasado un Pokémon de otro juego Y, y luego me he chetado Ahí entrenando fuertemente al, al Torracar Vale, mira, una pegatina de estas Que siempre vienen bien La tengo 10 Estoy a punto de desbloquear un Pokémon Totem Vale, seguimos chicos Esto ya os digo que es bastante easy Vamos a meternos al ascensor Ah, no, no puedo subir por el ascensor Pues por las escaleras ¿Por dónde se sube, tío? Ah, vale, hay que darle ahí al A la, vale, hay que darle al, a los botones ¿A qué planta quieres ir? ¿A la P2? Me mola, me mola Como han hecho el ascensor aquí, eh No me acordaba que era así En Ultrasol y Ultralura Sé que le quisiera más torpe Vamos a ver Hola, cariño Oh Hola, pechoncito Digo, pechoncito Pechoncito Mira, esta es la profesora Pimpinela Ella dirige el centro de investigaciones dimensionales No solo eso, además Es mi palomita O sea, mi esposa Eres Charmy, ¿verdad? Lili me ha hablado mucho Dice que eres una persona de fiar Y un gran entrenador Pokémon Parece mentira que Lili Eh, Lili, bueno Lilia, lleve ya tres meses con nosotros Apareció desmayada en la playa Tanto ella como Cosmo Que estaba escondido en su bolsa Totalmente No sé qué ha puesto Vaya Hoy no ha venido Tilo Bueno, Tilo tiene su propio ritmo Hacer las cosas Pero no pasa nada Este chico tiene madera Lado temprano se convertirá en cajona Como su abuelo ¿De verdad lo crees? Ostras, que susto, chaval Pues sí, lo creo de verdad Me alegro de verte, Tilo Hacía ya tiempo que no pasabas a visitarnos Pillastre Pipinera He traído a Charmy Para que le hables de los misteriosos fenómenos Que tienen lugar en Alola Será un placer Con que los misterios de Alola En este caso Debo hablarte de los ultraumbrales Pum Mencionados A veces se abre una especie de agujero En el cielo de Alola Aunque este fenómeno ocurre Contadísimas ocasiones Según dicen Más allá se encuentra un mundo desconocido Aquí en Alola Siempre se han creído Que estos ultraumbrales Conectan con otra dimensión Existen muchas leyendas Acerca de Pokémon temibles Que han surgido de su interior Cosmoj Entre ellos No hay pruebas tangibles Pero no por ello Debemos ignorar el fenómeno Incluso en la Pokédex Se puede hallar referencias Que apuntan a la existencia De dimensiones paralelas ¿A qué te refieres con Pokémon temibles? Los Pokémon salvajes Pueden llegar a atacar a otras personas ¿Verdad? Pues se dice que los Pokémon Salidos de los ultraumbrales Eran incluso más violentos Se los conocían Con el nombre de ultraentes Y eran Pokémon muy temidos Por los habitantes También existen relatos De feroces enfrentamientos Entre los ultraentes Y los espíritus guardianes De Alola Wow Pero como ya dije No son más que antiguas leyendas ¿Quién sabe cuán ciertas son? Pero sería genial Poder resolver todos estos misterios Por eso estamos analizando Las distorsiones del espacio-tiempo En las estanterías Tenemos varios documentos De referencias Sobre la posible conexión Entre Pokémon Y mundos paralelos Wow Vale O sea que ya nos podemos ir ¿No? Ya que estar aquí Creo que debes hablar Con todo el mundo Charmy Pues nada Voy a hablar con todo el mundo Esto no pasaba En la versión de Soliruna creo Pero si Vale Vale Ok Vale Simplemente me hablan De las cajas Vale Ok Vale Guay Equipos de combate Nos explica también El tema de los videos de combate Tiene un individuo llamado Polo Publicó hace años Un trabajo de investigación Sobre el ultraumbral Polo Hace tiempo La profesora Pimpinela Ha estudiado En dimensión oínica What the fuck Y ahora vamos con esta Esas estanterías Tenemos varios documentos Entre los mundos paralelos Vale Vamos a hablar con Lilia Y aquí ya se acaba Verás Hace tres meses Quería saber más Sobre Nebulilla Quiero decir sobre Cosmo Así que vine a hablar Con la profesora Pimpinela Pero me acabé perdiendo Y al final Me desmayé Junto a la costa La profesora Escuchó mi historia Hasta el final No solo eso Habló con su marido El profesor Cucuy ¿Para qué me ayudará? Cucuy se puso a investigar Sobre Nebulilla Y hasta me dejó quedarme En el altillo del laboratorio Hay una chapilla Para mí La profesora Pimpinela Es como si fuera Mi propia madre Sí Madre es otra Pero bueno Vale Vamos a ir por aquí Y vamos a coger la chapita Chicos Ahí está Que no sé quién La ha pegado aquí arriba Pero bueno Vale Seguimos por aquí Hablamos con Tilo Ajá Y ya nos podemos ir ¿Verdad? Sí Charmy ¿Qué te ha parecido? Es algo fascinante ¿Verdad? Si los ultraentes Se quisieran de verdad ¿Qué tipo de movimientos Usarán? Es tan integrante Intrigante Eso Ya has completado Las tres pruebas de acá La verdad ¿Qué pasó? Te has tenido que enfrentarte A la Majuna Mayla En un combate Pokémon Es la gran prueba Que tengan mucha suerte La casa de Mayla Está en Ciudad Coniconi Nada más salir del túnel De Iclep Eh Yo Es que todavía quiero hablar De varias cosas Con la profesora Pimpinela Cada vez hay más sitios En los que podemos ir Mis Pokémon y yo Nos damos abasto Pero mola explorar Y mejorar juntos Vale O sea aquí ya nos dejan irnos ¿No? Vale bien Hoy estoy como un poco Como con mocos Creo que es por De tanto grabar Que grabé O sea Ayer Porque ayer me grabé O sea Para los otros Estáis viendo todo esto Según si estáis dando Los 150 likes Pues estaréis viendo Más capítulos Pero Uf Vale Ojo Vale Eh Vale Este se va a currar Sus Pokémon Vale Eh Un momento Túnel de Iclepid Que en vídeo También quiero que le ponga Mi nombre a un túnel Y yo Venga va Vamos a darle a la carga Tauros A ver Vale Eh Tienes opción A un poder De la rotondombola Venga 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 A ver Que me da Aquí Que es esto Cupones rebajas Supongo que para que me salgan Las cosas más baratas En la tienda Vale Eh Vamos a ir chicos Al centro Pokémon Vale Que quiero entrar Y dentro del centro Pokémon Voy a comprar cosillas En la tienda Vale Y diréis Que vas a comprar en la tienda Pues voy a comprar repelentes Entre ellos A donde llevas ese cristal Vale Dicho esto Que puedo ayudarte Puedo comprar algo Vale Vamos a comprar chicos Si no os importa Un super repelente Vale Que creo que vienen bastante bien Y Y vamos a utilizarlos Vale Vamos a encenderlo desde aquí Para no Para no pensar mucho más Y venimos aquí Tiene que estar aquí entonces Super repelente Usar Y chicos Ya seguimos hacia adelante Vale Salimos fuera de Del centro Pokémon Y hay otra Zomisignia Ahí está Ala Ya está Ya tengo 12 señores Vale Ponemos la carga Tauros Y al túnel Que nos vamos Vale El túnel se puede pasar Muy rápido ¿Vale? O muy lento Según te lo prefieras A ver Ojo Mayla Hablando con El Aether Aether Team Aether A ver Mayla ¿Qué me dices? ¿Qué onda eres tú Charmy? Este túnel no es moco de pavo ¿Sabes? Está repleto de díglets Con muy malas pulgas Un lanchador normal No podría hacer nada Contra ellos Dime ¿Cómo va tu recorrido insular? Enséñame los cristales Que has conseguido Vaya Esto está muy bien Charmy Está realmente bien Veo que también has superado La prueba de Lulu Creo que ya nos toca Combatir a ti y a mí Seguro que con tu capacidad Podrás atravesar el túnel Sin problemas Una vez pasado el túnel Diclet llegas a Ciudad Konikoni Ahí está mi tienda O sea que nos vemos Cuando llegues ¿Vale? Vale Vale pues Ok Pues vamos por allá ¿Puedo pasar o no? No No me da el Pokémon Vale Pero por aquí ¿Puedo subir? Sí Por aquí tiene pinta De que sí que es El team a Eder Uf Gracias a Mayla Por fin hemos conseguido Progresar un poco ¿Eh? Alola Todavía quedan bastantes Ziggles cerca de la superficie Ten cuidado por donde pisas Vale Ok Tendré cuidado Vale Venimos por aquí Una Hyper Potion ¿Vale? Siempre vienen bien Vale Cuidado que no quiero pelear Contra este buen hombre Vale A ver Por aquí seguramente se pueda pasar He utilizado otro repelente Vale ¿Qué hay aquí? Team Skull Ay que desastre Yo estaba pasándomelo Pirata Y unos Ziggles me han rodeado Y me han dado una tunda ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene la palabra tunda? Será del ruido que hacen las toñas Que me daban Y vamos aquí encima Que ahora quiero que alguien me dé una tunda Alguien Venga va Tú te la vas a comer Charmy Combate doble ¿No? Vamos a luchar Venga sí Ala Versus Team Skull Creo que será un combate doble ¿Vale? Creo En efecto Sí Combate doble Contra el Team Skull Me mola la idea Sarandit Ekans Vale Lo suyo sería que yo fuese a por el Ekans Venga va ¡Pum! Me dura mucho Como ha cogido la Pokeball Que hace así Y luego hace ¡Pum! Vale Vamos a meterle un Nitro Carga Al Ekans Creo que es el que más daño le puedo hacer yo ahora mismo Y voy a atacar rápido a Ekans Vale Nitro Carga A por Ekans Ahí vamos ¡Pum! Vale Ekans fuera de combate Y debo Me tiene una tuña muy grande En verdad O sea La tuña ha sido Mítica Vale Sarandit Azkuas Nos fastidian al Ibi Quemado Algo de esperar Vale Pues Vamos a meter aquí ahora Yo que sé Un Mordisco Alza No Un Nitro Carga Para seguir subiéndonos la velocidad Porque ese Ibi ha sido más rápido que nosotros Un ataque rápido Nitro Carga otra vez Y es simplemente porque hace ataque rápido No por nada más Creo que por velocidad Ahora mismo mi Torracat está A un nivel mucho más superior Vale Y para terminar con él Si el Ibi hace ataque rápido Creo que se lo carga El problema es que no creo que haga ataque rápido Conociendo al Oh no Si mira Lo ha hecho Nitro Carga yo por mi parte Y ya nos lo terminamos El Sarandita Ya está Fuera de combate Vale Ticos Después de ganar a este Sarandita Tenemos que seguir avanzando Por la Cueva Diglett Esta de los Cuyons Que es bastante larga Por lo que me estoy dando cuenta Vale Ya nos cubraremos la próxima Somos la pera Venga Venga Que corra al aire Bien Ajá Ether máximo Ajá Venga va Ajá Pues seguimos por aquí Ah ni ya salimos Guay Vale Ya estamos en tío Oh Handsome Tú no sabías aquí Mi nombre es Handsome Me dedico a viajar por todo el mundo En pos de Algo que no viene a cuento Explicar ahora La región de Lola Es tan tranquila e idílica Que resulta un destino ideal Para unas vacaciones Y su catálogo de productos No le va a la faga De hecho Acabo de adquirir unas piedras Bien raras en la tienda de Maila Que se encuentra en la ciudad de Konikoni Por fortuna No hay ningún canalla Purulando por aquí Empeñado en crear un nuevo mundo Liberar a los Pokémon O una de esas sanders Ah claro Se refiere tanto a blanco y negro Como a Pokémon Diamante Pero tengo la mosca Tras la oreja Porque una fuente fiable Me ha dado un soplo Sobre la presencia De una supuesta mafia Pokémon Uy disculpa No era mi intención Entretenerte Tengo otras cosas que hacer Acepta esta piedra trueno Como detalle No me fijé bien Y acabé comprando Tres iguales Wow Piedra trueno Nice Le deseo una próspera y fabulosa aventura Entrenador Intenerante Y se va Hanson Wow Vale o sea No recordaba yo esta aparición Para nada Esto que es La comisaría de policía ¿Verdad? Sí Vale Pues salimos de la comisaría Y creo que ahora Hay un par de combates Obligatorio Ah no Pues no mira No hay nada obligatorio Vale ya estamos chicos En ciudad Kantai Señores Que ciudad Kantai Por cierto es muy chula El delivir Me encanta muchísimo esta ciudad Me encanta Es como no se distinta Toma Probopass La tienda del Probopass Es donde está Maila ¿Vale? Entonces ahora chicos Si no os importa Vamos a ir al centro Pokémon Que creo que es bastante Normal que entre Porque realmente A ver Hemos aguantado esta cueva Sin problemas Gracias a los repelentes Pero realmente Queráis o no ¿Vale? Digamos de mi Mi Brione Está bastante cascado La verdad Está muy 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 tocado ¿Vale? Así que Vamos a ello chicos Vamos a salir de aquí Creo que es lo más importante Y vamos ya Pues a hablar con Maila Para que se prepare para la prueba Y nosotros ya En el próximo capítulo Ya iremos a la gran prueba O al menos igual En este incluso Nos acercamos Probopass Soy Maila Y este es Probopass Siempre me ayuda con la vigilancia Cuando no estoy Ve a las ruinas de la vida Ok Pues a las ruinas de la vida Que voy Vale ¿Me dejáis ya salir? Sí ¿no? ¿Me sueltas? Ah no Que viene otra vez Probopass Probopass Oh Gracias Pues adiós Probopass Vale Ya me dejáis moverme ¿no? Sí Próximo destino establecido Ruinas de la vida Termina tus preparativos Y allí de cabeza Sí sí O sea ya me he curado Así que realmente Mis preparativos Ya han acabado No tengo que hacer mucho más En... En esta zona de Alola Vale Ahora me acuerdo Que tenía que pasar por aquí Por un campo de flores Me acuerdo O sea Yo digo Me acuerdo vagamente No Era un cementerio Es seguro que era un cementerio En la versión de sol y luna Es que ya os digo O sea Tengo la memoria tan Vale Hemos pasado por delante de la vieja Utilizado otro repelente Para que no nos molesten las hierbas Sin problema Esquivamos a la macarra Y aquí tenemos chicos A Fabio Del Team Aether Team Skull Devolved ese Pokémon Slow No me comas la cabeza O no saldrá de una pieza Eso Aquí vendemos Pokémon De tapadillo Y así nos forramos Somos los amos Y lo quiere recuperar Un combate y equilibrar Tío Riemann Arreglar este desastre ¿Tienes idea de lo que diría la presidenta? Usted siempre con la boquita por delante Pero es la hora de la verdad De dar ni un palo al agua Claro Pero no muevo un dedo Para eso soy el último baluarte De la fundición Aether ¿Qué ocurriría con la fundación Si me pasara algo Combatiendo con estos dos más tuerzos? Vaya Aquí aparece un entrenador De la mar de prometer Enfréntate a estos fantoches Y te cubriré de honores Pues Ala Venga Pues a luchar contra el Team Skull O sea que guay Vamos a luchar contra ellos Creo que no tendré problema Y espero que solo tenga que luchar contra uno Igual nos vemos en un problema Peor Raticate Vale Un Raticate de Alola Pues sacamos a mi Torracat Que es una pasada Por cierto Es una pasada Y vamos a hacerle doble patada Es verdad Que es tipo siniestro este bicho Una patada Y dos Y dos Menos mal Slow Gracias chico Si, si, si Señores a las ruinas de la vida Pero creo que aquí nos interrumpe el Team Skull Así que tú eres el incordio del que hablaba Gladio Uff Salta a la vista Que eres un bringao No me ocurre De las palabras que utilizaba el Team Skull Yo soy Francine Para mi Gente del Team Skull Soy como su hermana mayor Ya te habas dado cuenta De que los pobres No tienen muchas luces Por eso mismo Tengo que asegurarme De que no hagan el ganso Más de la cuenta Pero tú no paras De buscar bulla con ellos Y ya me estás tocando las narices Así que a luchar contra Francine Del Team Skull Aquí cambia la música Porque era voz Del Team Skull Comandante Skull Francine Te desafía Golbat Vale, creo que ese Golbat De un Nitro Charge Me lo cargo O sea que No problem Le saco 4 niveles Nitro carga Y así aumentamos mi velocidad De flameao ¡Bum! A la Golbat Bueno, le he quitado un poquito más De media vida Rayo confuso Odio los rayos confusos Vale A ver cómo me quito esto de encima Otra vez Nitro carga Por favor, métela, 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 métela ¡Ah! Me he dado a mí mismo ¡Hala! Y lo que me he quitado Ataqueala Flamiao Cuidado Cuidado, eh Ahora Nitro carga Bien, ahí vamos Como tengo menos vida Los ataques tipo fuego Estarán potenciados Y no me lo cargo al Golbat Ataqueala Cuidado, no nos mate Reventadísimo Flamiao O sea, ¿qué cojones? Vale Voy a sacar a Pikachu Joder, este Golbat En verdad No me lo imaginaba tan poderoso, eh Vale Rayo Y terminamos con él Rayo confuso, tío Es que es el jodido Rayo confuso, tío Si no Tiene que haber metido un boceta Nada más a empezar este Golbat Porque son peligrosos Vale Confuso Mete el Rayo Mete el Rayo Rayo Ahí está Fuera Golbat Ahí está Señorito Golbat ¿Te pensabas que me ibas a ganar o qué? ¿Te pensabas que me ibas a ganar? ¿Te lo pensabas de verdad? Vale Brione nivel 28 Quiere aprender canto Concebar movimientos antiguos Eh Zalandit Ahora sí que sacamos a Brione Camas a Pikachu Sacamos a Brione Vale Y vamos a reventar al Zalandit ¿De acuerdo? Con un Hydro Pump Por favor mételo a la picadura No, pirotecnia No me quita mucho Y drogomba Y lo metemos a la primera Así que Zalandit Bye, bye Madre mía Menuda tuña Le acabamos de meter a ese pedazo de Zalandit O sea que Increíble No iba a nivel 22 Y comandante de Skull Francine Ha perdido Normal Te pensabas que ibas a ganar o qué Listo entonces ¿No? Sí Listo entonces Vale, pues Vale, lo primero que vamos a hacer antes de nada Vamos a revivir A O sea que tengo que tener yo revivir O sea en verdad A ver Revivir Aquí está Vamos a revivir a Flamiao Y con un Una hiperpoción Vamos a curarlo Y Con una valla aranja Tal vez puedo curar a A Brione En efecto chicos Pues bueno Vamos a dejar este capítulo de hoy por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos mañana con más Así que un saludo Hasta la próxima Y adiós